Informatics 2021, Colegio Gutenberg-Schul Sistema de Apoyo de Aprendizaje Inicial con Realidad Aumentada Categoría Desarrollo Resort Hola a todos, yo me llamo Roberto y tengo 7 años Hola a todos, yo me llamo David Alejandro y tengo 7 años Nosotros somos Jaira ¿Saben qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada es una tecnología que permite que objetos virtuales se vayan a una pantalla real a través de un dispositivo electrónico Esto nos ayuda a generar experiencias maravillosas en tiempo real ¿Sabías que debido a la pandemia un problema que se presentó en la educación de los niños pequeños es tener herramientas que mantengan su atención? David tiene razón Por eso nosotros quisimos hacer este proyecto para ayudar a todos los niños más pequeños como mi hermanito Con este proyecto van a conocer colores, figuras y animales de una manera más divertida Para esto tendrán que escanear patrones con la cámara de su celular o computadora Para realizar nuestro proyecto hicimos una búsqueda de plataforma de realidad Encontramos un programa Esta aplicación es parecida a Scratch o AMBlock Por programación por blog Ahora les mostraremos la programación que realizamos de nuestros proyectos La plataforma Blocking AR se puede acceder con una página web El primer bloque que vamos a usar es esto para crear una escena El segundo bloque nos ayudará a identificar el marcador que usaré El tercer bloque nos ayuda a elegir el patrón En este caso son letras El cuarto bloque nos ayudará a configurar la imagen de realidad aumentada El último bloque nos ayuda a encontrar la animación o la imagen de realidad aumentada Este es nuestro código que se podrá repetir las veces que sea Aquí podemos ver todos los patrones que podemos usar Y estas son todas las figuras de realidad aumentada Para probar vamos a presionar el botón Update Aquí pueden ver la cámara Aquí voy a presentar la cámara Ahí está la vainita La vainita está acá Es importante imprimir estos patrones para robar nuestra aplicación Al finalizar aplastaremos el botón Store Y ahí cortará un archivo para subirlo a la página web Vamos a enseñar a hacer imágenes 3D Y la herramienta que utilizamos es Paint 3D Vamos a hacer una imagen 3D que la sacamos aquí Entonces yo pongo aquí Y ahí me sale todo lo que me usa En este caso voy a utilizar el t-rex y obtieno la imagen Ahora les vamos a enseñar a hacer una página HTML en Word Ahorita les vamos a enseñar cómo dar color a la página HTML Vamos acá donde dice color de página Escoge el color que nosotros queremos Entonces ahí escribimos lo que deseen Una vez que acabamos de hacer lo que nosotros queremos Vamos acá Archie Y ahí vamos a abordar con HTML Con este proyecto estamos usando una de las tendencias tecnológicas Para mejorar a la educación La realidad aumentada es una tecnología Que permite captar la atención de los estudiantes Este proyecto nos ha permitido apoyar el aprendizaje de los más pequeños Este proyecto cumple con las funciones básicas planificadas Sin embargo nos va a ayudar a crear más funcionalidades más adelante ¡Muchas gracias! 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 El reporte lo puedes obtener en nuestra página de WAPLA. Gracias por ver el video.